Bueno, Giorgio, bienvenido al podcast, si llevo bien la cuenta, serías el episodio número 6. Gracias por darle la oportunidad a un proyecto que está recién comenzando y que está creciendo. Por otro lado, me gustaría que le dieras a la gente un poco, un intro de quién eres y qué haces, para que entremos como en contexto y a partir de allí arrancamos. Claro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Giorgio Perales, bueno, me pueden decir Gio tranquilamente. Soy diseñador gráfico de profesión, en los cuales estoy enfocado en el tema de UX aproximadamente 5 años, 6, entre 6 y 5 años. Y mi especialidad, por así decirlo, es en banca, ya que ahí cuento con experiencia entre 4 a 5 años ahí. Bien. ¿Y siempre trabajaste en banca o antes hacías algo más? Trabajaba en una agencia de publicidad, en verdad, y justo comencé a trabajar para un banco. Acá de perder, ah, yo soy de Lima, Perú. Es verdad, dato importante, chicos. Sí, dato importante. En Perú. Sí, sí, exacto. Sí, pequeño detalle, pequeño gran detalle. Ok, estabas en una agencia de publicidad y de repente llegaste a trabajar en un banco. No, 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 o sea, dentro de la agencia de publicidad teníamos la cuenta de un banco. Y comenzaba a ver toda la parte de mailings y publicidades, banners, todo lo que era digital. Claro. Hasta que un día el banco o el cliente que estaba ahí de la agencia viene y nos dice que queremos mejorar ciertas experiencias de los formularios porque estaban teniendo un share bastante alto. Ok. Y para esto, yo era en ese entonces un diseñador front-end y acepté el reto. Y como que comencé a indagar cómo mejorar otros formularios, comencé a buscar referencias. Aquí en Perú el UX también está como recién naciendo. Para hace cuatro o cinco años atrás era un poquito más difícil. Ok. Y un director de arte me dijo, comienza a averiguar sobre el tema de experiencia de usuario. Y era como que no sabía qué era. Claro. Y buscaba como user experience. Y comencé a buscar y encontré este mundo genial, por así decirlo, que involucra no solo el tema de ponerlo interesante, atractivo, sino que haya un backup y un tipo de historia. Claro. Y en ese entonces dije, bueno, vamos a crear un formulario acorde a lo que estaba investigando, estaba indagando. Y busqué otras páginas, comenzaba, bueno, páginas más que todo extranjeras. Claro, obvio. Y en eso como que averigué, hice una propuesta que mezclaba tanto venta como experiencia. Ok. Y más que todo fue con un concepto, es decir, si le estamos promocionando algo a un usuario mediante, bueno, en esa época era, si le estamos poniendo algo al público, por ejemplo, un banner hablando sobre, no sé, una copa de fútbol, porque al menos hacerle, cuando le haga clic, llévala al site que continúe esa experiencia, que será el banner y todo lo demás, y adicionalmente lo enganchamos con el formulario. Se hicieron varias propuestas, se mandaron al cliente, el cliente le gustó el concepto, la idea, y se llevó a cabo. Y aumentó casi, según los chicos de edad, en ese entonces, un 30% más de interacciones. ¡Wow! Sí, fue como que wow, porque el formulario anterior era solamente, pon tu documento de origen de identidad y tu correo electrónico. Pasamos a ponerle inclusive más campos, como que nombre, apellidos, fecha de nacimiento. Pero, adicionalmente, hay que contar como que la historia de que, ¿de dónde está Ingrid? Así es un banner, de una copa de fútbol, que lo vea también. Claro, obvio. Y enganchó, y luego me comenzó a buscar y comenzaron a crear más propuestas. Así, comenzamos a crear más cosas, mucho más papas, y comencé a introducirme más en el formulario, en el tema de UX. Y me acuerdo que hubo una experiencia bastante anecdótica, que fue que justo ahí pasó lo siguiente. Tuve un pequeño conflicto, puedo decir, un conflicto amical, porque a veces, cuando ya comencé a averiguar más el tema de UX, inclusive llevé cursos de comenzar con ciertos profesionales de aquí, de Perú, y como que a chocar un poquito con los creativos. O sea, no, queremos esto súper genial, esta idea, es como que, bueno, pero eso no va a servir muy bien para los usuarios, que tienen, no sé, un celular pequeño y otras cosas. Y pensaba así, y me decían, pucha, pero tiene que funcionar. Y era como, unas ideas locas eran, no sé, poner un botón amarillo, color arena, con un fondo de desierto. Y era como que, ¿y quién va a ver eso? Sí, era como que, ¿quién lo va a ver? No, pero el concepto y todo lo demás, digo, en verdad, no va a ser muchas interacciones. Lo pusimos como había propuesto el director de arte en ese entonces, no hubo interacciones, y al final tuvimos que cambiarlo, decir, ya ves, te lo comenté. Y no fue por mala onda, sino como que deberías pensarlo como que a los usuarios. Y fue ahí que me llamó otro banco, ya como para pasar a banco, a un cliente, de pasar de agencia a cliente. Y me dijo, van, ven, ven acá, bueno, este, el banco donde te está trabajando en Interbank. Y me dijeron, ven de Interbank. Y ahí comencé y seguí creciendo y comencé a ver un poquito más del mundo de UX de banca. O sea, comencé en la agencia y comencé a crear más cosas. Y en Interbank, no solamente aprendí UX, sino también aprendí el tema de data, cómo utilizar la data en el mundo de UX. Claro, aprovecharte de la data. Bien. Exacto. O sea, que de alguna manera, Interbank, ¿no? Se llaman. Interbank. Interbank, ¿de alguna manera piensas que te dio la oportunidad y te enseñó? ¿O fue algo de tu lado? Fue algo que me enseñó. Me enseñaron a crear, inclusive a forzarme a mí a salir un poco de que solamente crear Y-Friends y pensar nada más en que, ah, a mí me parece, ¿no? O sea, comencé a escuchar más la voz de los usuarios, comencé a navegar mucho más. Ahí ya comenzaba como a sentirse más el tema de UX acá en el local. Entonces, ahora sí en el 2015, sí, no, 2016, por ahí. En 2016 ya tenía un poquito más de conocimiento, tenía más información local. Claro. Inclusive eso de, como que vino una corriente bastante fuerte de transformación digital que todos los bancos, la mayoría de los bancos locales, quería como que invertir en eso y comenzar a la contratación de UX. Tener su aplicación. Tener su aplicativo. O sea, ya existían aplicativos bancarios desde el 2006. Pero muy precario. Pero era como que, sí, y era más, como decir, más como que lo haya hecho dentro de un área de TI. Como que, ah, ya tenemos que poner esto, esto, esto y esto. Y eso es lo que va a ser bien. Mucho más durito. Y yo tenía una pregunta, porque de hecho creo que va por ahí. El Perú, ¿qué tanto usan las aplicaciones del banco? ¿Cómo se relaciona, digamos, la población en este momento con las aplicaciones de los bancos? Cuando se inició, tomemos aproximadamente 2006, 2007, cuando comenzaron a salir los aplicativos bancarios. Uno de los más grandes creo que ha sido el Banco BCP, que salió, que es un banco local, uno de los primeros. Bueno, que es el primero, de hecho, el más grande del país. Y más que todo la gente que ya estaba como que actualizada o era como que en ese entonces más digital, por así decirlo, como que lo tomó, lo tomó positivo. Igualmente en el Perú como hay un amor-odio hacia temas como que bancarios dentro del celular. Porque hay un montón de temor, ¿qué pasa si me roban? ¿Qué pasa si me hackean? Claro. Y ahí es donde entran los UX de bancos, que tienen que comenzar a, no sé, entrenar al usuario, enseñarle que es confiable, enseñarle a que realmente la aplicación la dominan ellos, de alguna manera. Exacto. Y justo en esos años sí había bastante temor. Y avanzando el tiempo ya como que la gente comenzó a adaptarse más a este tema digital, como que ya comenzó a haber más aceptaciones. Y ha pasado, por ejemplo, ahora último, que la gente ya no tanto demanda, bueno, sí, me vas a un aplicativo, bravazo, ya me cargas, bravazo, genial. Ok, perfecto. Sí, la gente siente eso. La gente siente que el banco no es tu amigo. Básicamente están allí para robarte. Algo así. Pero no, el objetivo nosotros, o el objetivo que tenemos, bueno, que ya tengo bastante tiempo ahí, es que queremos generarle un vínculo especial. O sea, queremos que no solamente sea un número, sino alguien especial. Acompañarnos en ese camino. Y esa también es otra cosa que te quería preguntar, porque ¿qué pasa? Los bancos y el dinero es un tema delicado, ¿no? Y más en el caso incluso de la gente que tiene problemas económicos o está en una mala época. La experiencia de los bancos debería ser disfrutable. A ver si la reformo. ¿Hasta qué punto está la seriedad de soy un banco, te comunico que todo está bien, aquí está tu plata, aquí entró, aquí salió. Pero en algún punto tiene que ser disfrutable, ¿no? Claro, tiene que ser en una estadía agradable. Porque ahorita los usuarios ya tienen como que el poder de elegir. De decir, bueno, me tratas mal, me cambio. Y eso es lo que pasa con la mayoría de clientes. Me tratas mal, bueno, discúlpame, o sea, tienes las redes sociales para expresar su insatisfacción y cambiarse a donde prefiere, del A a B. O inclusive del B a C. Y ese es donde creo que entramos nosotros todos los UXers para brindar una experiencia óptima y agradable. De que no solamente seas apertura a tu cuenta o saca un préstamo, sino utilizar todos los diferentes conceptos del UX, como UX Writing, UX Research, UX Designer, como todo un conjunto. Y bueno, UI también, todos ellos para ver de que primero se respire la marca, otro, cambiar ese concepto de que no queremos ser tu enemigo, sino que no queremos ser tu amigo, queremos ayudarte a crecer, a alcanzar tus metas, a pasar de temas de lenguajes robóticos, de que solicítale aquí, es como que un literal previo que le diga, te ayudamos a conseguir los mejores viajes con esa tarjeta. Exactamente, sí. Y así, inclusive también ser un poco más transparentes ante ellos. Decir, mira, si vas a solicitar esa tarjeta, te va a costar tanto. Y para que realmente diga, ok, toma la decisión propia de, si lo vas a adquirir, eso es todo lo que te va a costar. También ser consciente con eso, ser responsable. Claro, que no hay costos, digamos, escondidos o adicionales de repente. Y si los hay, de alguna manera, anunciar de que hay un producto básico y si le agregas X otras cosas, nada, se le sumará un monto. Obviamente, sí, en las aplicaciones bancarias, yo, bueno, yo asumiendo, porque nunca he trabajado de ese lado, la transparencia debe ser otro aspecto súper importante. Y no sé si trabajas con alguien que se dedica a copies en digital. Sí, he tenido la oportunidad de trabajar con dos UX writers. Tres UX writers y ese concepto, esa idea que tienes, porque es, hay ciertas palabras que tienes que cuidar, especialmente el tema de tropicalización de países, porque a veces hay que saber cómo decirle exactamente a una persona que, por ejemplo, ¿cómo te podría explicar? Decirle a alguien, ¿te va a costar esto? Trabajarlo de la siguiente manera, como que para tu mayor información y comodidad, te vamos a decir cuánto realmente es el tarifario. Inclusive, evita las palabras técnicas, como que ¿cuánto te va a costar esto de acá? Claro, sí, hay todo un trabajo de ese lado. Es todo un trabajo y, en verdad, el aporte que ellos me dan es increíble, porque, aparte de que yo tengo que conocer bien la marca, los alcances tecnológicos y todo lo demás, tengo que expresar ese mismo conocimiento de los UX writers para que comiencen a entender qué tipo de literario se utilizar. Adicionalmente, el arquetipo de persona para cual se está diseñando esto de acá. Obvio, sí. Sí, porque, aparte, los bancos, yo trabajé para banco, pero no adentro de un banco. Fue más o menos igual que tú. Yo estuve en una agencia, en DDB, y trabajé para el banco francés. Y, nada, la comunicación, a ver, había una comunicación en general que le caía a todo el mundo, lo que sea. Y después estaban las tarjetas premium, las tarjetas, yo qué sé, después los planes de viaje. Entonces, para cada tipo de persona, de usuario, no solamente la imagen cambia, ¿no? Sino que también cambiaba el mensaje, literalmente las palabras. Y, bueno, obviamente también los beneficios. Si eras un usuario premium, te van a dar más beneficios, ¿no? Pero, no solamente, por ejemplo, al usuario premium, no solamente decirle que tiene una cantidad de millas, sino que tienes que decir de una manera muy clara, que no genere confusión, que no crea que está obteniendo algo que no es, porque después te puedes meter en un problemón. Exactamente. O sea, como lo has dicho, es controlar absolutamente todo. Bueno, el Word es muy importante. Inclusive, los equipos de esos que quieren trabajar de manera digital, inclusive, bueno, ahora de manera agile, o mesas ágiles. Sí. Sí. Y ahí, está buenísimo que hayas dicho eso, porque yo tenía una pregunta. Yo me imagino que en ese mundo hay, digamos, que hay mucha diplomacia por atrás, muchas personas que tienen, digamos, todavía la mente un poco cuadrada, y debe haber un poco de roce, ¿no? Entre los UX y la gente que quiere innovar, y de repente la gente de banca a banca dura, que quizás por ahí le da un poco de miedo. ¿Eso se siente o ya aprendieron? Claro, se siente. O sea, personas que vienen bastantes años, que son como que cargos importantes. Sí. Y pensar de que vienen estos chicos que quieren hablar sobre experiencias, sobre este tipo de cosas, y es como que lo saca un poco de cuadro, porque a veces es, no, yo quiero seguir vendiendo, vendiendo, vendiendo. Pero, bueno, tú puedes seguir vendiendo, pero brindando una buena experiencia. Y la mayoría se preguntan, y he escuchado esas preguntas, ¿cómo podemos nosotros vender la experiencia y qué va a generar ingresos? Porque no solamente es crear una buena experiencia, sino también es cuidar el core del negocio. Claro. Y eso es como, bueno, ok, vamos a hacer que genera una buena experiencia, ¿y eso qué me va a traer? ¿Qué me va a sumar? Y también es un tema de reto, en ese caso, ya en banca, en banca, es cómo pensarlo para que, no solamente decirle a los gerentes, o a la gente, o a los POs, sino también para el mismo equipo. Porque a veces provienen diseñadores de que, sí, vamos a generar una muy buena experiencia, pero a veces el concepto como que, lo tratan como que, sí, una experiencia óptima y todo, y descuina un poco el core del negocio. Sí. Y es como que formularla ahí y presentarles a los POs y a los gerentes, mira, eso es lo que estamos entregando. Inclusive, invitarlos ellos mismos a hacer user testing de lo que estamos creando y escuchar, inclusive, mostrarles algunos audios o videos de cómo la gente está expresando en su marca para que entiendan de que, mira, eso es importante para ti. Y no solo te va a ayudar a posible aumentar las ventas, sino a que tu marca quede posicionada en la mente de las personas. Claro, obvio. Y eso es como que, se quedan como que, wow, o sea, eso está cambiando. Inclusive, ser, como dicen, evangelistas, nosotros ser embajadores de la experiencia en todos lados. Y eso es lo que estaba aprendiendo en varios, bueno, para comentarle, yo he estado trabajando en cuatro bancos de manera distinta. Y sí, es un mundo loco, pero es genial. Es un mundo loco, sí. Y, bueno, yo he conocido gente que trabaja en bancos, pero ya más como en otros roles, ¿no? Y me dicen que, bueno, depende del banco, puede ser un mundo o bastante exigente o bastante disfrutable. Como que puede pasar muchas cosas de por medio. Igual esa es la experiencia acá en Argentina, no sé cómo será por allá. Claro, y es de la misma manera, solamente que, o sea, todos los bancos contienen casi los mismos productos. Tarjeta de crédito, cuentas de ahorros, inversiones, prácticamente. Pero la manera de comunicarse acorde a cada uno de su lenguaje de marca va como que manipulando la información. O mejor, no manipularse, sino crear contextos para que sigas sintiendo que, oh, esta es la marca del banco A, esta es la marca del banco B y esta es la marca del banco C. Claro. Y cada persona puede elegir lo que más le convenga. Sí. Y cuéntame un poco, vamos a hacer que la gente que quizás por ahí esté interesado en entrar en ese mundo, nada, lo conozca un poco más. Por ejemplo, no sé, ¿cómo son los equipos? ¿Qué tan grande son? Porque viste que uno por ahí de repente se crea una imagen en la cabeza y no lo es. Este, no sé, te dan los suficientes recursos, digamos, te dan el copy, te dan alguien que sea UX, completamente UX y después te tiran a alguien al lado que haga UI. ¿Qué tan especializado es todo? Bueno, depende de cada banco, ¿verdad? Porque en el caso hay bancos que trabajaban bajo metodología de mesas ágiles, donde ya hay tribus, hay chapter leads y todo. Y ahí en esa mesa ya existen UI y UX, como en otros lados, que también puede haber solamente un área específica de diseño, que todos los proyectos se centren ahí y salga para cada área. Bueno, algo que les puedo compartir es que el mundo de banca, al menos aquí, es muy retador, es bastante retador porque la principal movimiento es que la gente está depositando dinero, o sea, es su dinero, y tienes como que escucharlos, atenderlos, ver su comportamiento. Inclusive, algo que a veces hago es, voy a veces a los cajeros automáticos, y a veces como que me pongo ahí, me desespero para sacar dinero, escucho a la gente, y a veces eso lo comportan los grupos de WhatsApp que tenemos nosotros. O sea, oye, hay que escuchar acá que el cliente se ha quejado de tal cosa, es como que ya buenas, o inclusive iniciativas de otros lados. Porque no solamente, ya tocando un poquito, saliendo un poquito de banca, nosotros tenemos el reto de otros bancos, sino también tenemos retos por otras fintechs, bancos digitales, inclusive de otros comercios que están ofreciendo dinero, inclusive ahorro de dinero o estrategias para alianzarse con otros bancos, y tener sus propias tarjetas. Ahí tenemos el caso de, bueno, ahorita de Apple, que es el caso de Apple Cargo, tenemos Uber Cash, Green también se sacó sobre el tema de dinero digital. Ah, no sabía eso, que Green es de Rappi, ¿no? Creo que tengo entendido. Creo que sí, no estoy seguro. También el tema de que hoy día salen noticias de Google, también va a hacer alianzas con otros bancos para sacar sus productos bancarios. O sea, ya dejamos también de competir entre bancos y también de observar todo el entorno. Exacto, sí. Y es muy interesante porque, inclusive NewBank también es un ejemplo muy claro de un banco que no tiene oficina física y es 100% digital, y es uno de los mayores bancos de Latinoamérica. ¡Wow! Sí, y es estar manteniendo ese contacto con los usuarios, manteniendo contacto actualizándote todos los días, ver noticias, leer blogs, escuchar podcasts. ¡Claro! Sí, no, por ejemplo, acá creo que, bueno, sí, 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 aquí hay una tarjeta que se llama tarjeta Walla, y es eso, es lo que tú dices. Son bancos completamente, bueno, no son bancos, son como entidades que tienen una tarjeta y puedes ingresar dinero y todo esto. Y de hecho, yo por curioso la investigué y me di cuenta que esa tarjeta, lo que funcionaba, o sea, para tú depositarte en esa tarjeta, ellos te daban un número, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo esta gente me deposita a mí después? Y yo, bueno, claro, después abrigué que ellos mismos tenían una cuenta de banco en un banco. ¿Entiendes? Y fue como, ah, ok, claro, ya entendí todo el negocio acá, ya le di la vuelta. Claro, son como que, dices, ah, son sus bancos, pero no son un banco, sino que trabajan de otro banco y crean, como que el mismo banco se crea su baby bank, por así decirlo, y se lanzan al mercado para hacerlo mucho más interactivo, más, para llegar a nuevos públicos. Sí, porque es como la banca 2.0 o algo así, 3.0, no sé. Ajá. Es como el reinvento de la banca, diría yo. Algo así. Sí, se nos da un poco más flexible. Y yo te voy a comentar, a ver si estos problemas también pasan, tipo, voy a hacer un poco de catarsis. Por ejemplo, aquí en Argentina pasa algo, tú haces un consumo, un consumo, lo que te dé la gana, tú compras algo y te metes en la aplicación, es muy probable que ya el consumo se haya reflejado, pero, pero quizás no, quizás el consumo se haya reflejado entre 24 y 48 horas. Claro. No tienes ni idea, ojo que yo soy de Venezuela, ya tengo 3 años acá, pero la primera vez que me pasó, yo entré en pánico porque las cuentas no me daban, no entendía qué había pasado. Después leí, tipo, un asterisco súper pequeñito que decía los, yo qué sé, los movimientos se pueden ver reflejados en 24, 48 horas y me quería morir. ¿Ese tipo de cosas también pasa en Perú o es un tema nada más de acá? Es un tema que pasa por todos lados, no te preocupes, así que te sientes tranquilo. Yo creo que es un tema de las casas emisoras de tarjetas, que demoran un proceso de 24, 48 horas. Sí, por ejemplo, una tarjeta de cripto Visa, tú consumes algo y no lo ves al instante. Hay ciertos bancos de manera aquí local que se han logrado de que se ponga como que un estado, diga, en proceso, consumido tanto, pero en otros bancos no, sino es como que, ya como que este banco que ha conseguido poner este consumo en proceso, da un poco de tranquilidad, como dice, ah, ya, se consumió, lo veo ahí, pero no significa que haya sido procesado porque por detrás hay una lógica que es como que el banco se conecta, en este caso, pues, con Visa o Mastercard o American Express y de ahí, ellos, Master, bueno, estas casas, Visa o Amex, se comunican con el local y el local le manda la respuesta y es así, es una cadena. Claro, una cadena infinita. Sí, es una cadena y es por eso que vas a verlo reflejado en dos o un día, dependiendo de tu banco cuánto tiempo demora en refrescar su información. Claro, muy bien. Sí, no te preocupes, no eres el único. No, te lo juro que me genera mucho estrés porque, bueno, nada, ahora, obviamente, Venezuela está en un momento especial, pero la banca ya es muy distinta. Obviamente, también tiene mucho tiempo sin evolucionar, pero, de alguna manera, la siento un poco más ágil. No sé si es porque no le queda de otra que ser súper ágil, pero sí, es como la aplicación, la aplicación es una mierda, obviamente, y la página web es muy lenta, pero ese tipo de cosas no pasan. Son súper transparentes, no sé si, no sé, por ahí sistemas distintos, yo qué sé. Pero, nada, volviendo un poco más al tema, ¿cómo el Perú tiene, me imagino yo, una gran variedad de tipos de equipos? O sea, me imagino que, no sé cómo se divide entre Android, iPhone, cómo están entre esos sistemas operativos, si la gente está muy actualizada, si la gente está muy atrasada, y si sabes cómo lidiar con eso, cómo hacen. En verdad, sí, buena pregunta. En ese caso, nos apoyamos bastante en data. Ahí entramos con el equipo estratégico, y, bueno, la data nos permite saber absolutamente todo. Qué tipo de dispositivos se conectan, cuáles es la mayoría. La mayoría aquí, también de manera local, en Perú, bueno, Lima, en la tengo la ciudad, utilizo mayormente Android, porque, bueno, los productos Apple sabemos que vienen aquí en Latinoamérica el triple precio de lo que viene. Sí, un poco de catarsis también acá. Pero la mayoría compran como que dispositivos Android porque son más accesibles, pero ahí también viene el tema y el reto de diseñar acorde a las pantallas, porque iPhone, o sí, iPhone, tiene como que tamaños ya establecidos, pero Android tiene miles de dimensiones. Y es como que adaptarlos, ver si funciona en tal dispositivo, inclusive considerar qué tipo de Android va a correr el aplicativo, si va a solamente ser a partir de tal Android 9, o el iOS 12, es como que una discusión bastante interesante, porque ahí noto que también el UXer, en este caso, tiene que saber un poco de varias áreas. Sí. Tienes que levantarte y no solamente, como dicen, recibir la solicitud y diseñar, y para que luego vayan a ser los clientes y digan, ah, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer, no hay tecnología. Creo que ahí el UXer tiene que como levantarse e ir a hablar con las personas involucradas, de decir, mira, vamos a hacer esto, ¿cuál es tu alcance? ¿Se puede hacer esto? ¿No se puede hacer esto? ¿Y si queremos hacer esto, ¿cómo podríamos hacerlo? Y ser como que más autónomos, o sea, mejor autogestionados nosotros. Sí. No esperar que venga como que, ah, mira, nos atacan de decir esto, sino, como dicen, agarrar el toro por las astas y salir con lo que tenemos, o sea, y pelearla también. Es algo también que es chévere de ser, en mi caso ser UX, porque a veces me levanta, es como que le voy y le digo a los pibos, ya, pero ¿por qué? Claro. ¿Y por qué? Y porque a veces como que, a veces los veo con la sonrisa de que me quieren tirar la lata en la cara, pero saben que es importante que lo sepa para poder entregar algo que tanto esté en su alcance y en sus tiempos. Sí. Y vamos a ver si te parece, vamos a ver si te tiro a esta, a ver qué me puedes decir. Supongo un ejercicio así, más o menos improvisado. Vienen y te dicen, mira, Diego, nos dimos cuenta que en la pantalla X, cualquiera, en los teléfonos, yo no sé, los iPhone 5, este botón queda oculto por el teclado. Ahí puedes guiar más o menos a la gente, obviamente esta experiencia es solamente por audio, así que no tenemos video para apoyarnos, pero es más o menos como para que la gente entienda, bueno, no sé, tomo el problema, hago A, B y C, y por ahí voy. No sé, ¿le puedes dar un rumbo? Claro. Hay que ver primero el entorno que se quiere darle. Por ejemplo, podemos accionar que el botón siempre esté como que fixed, y cada vez que se levante el teclado, el botón ese es siempre la parte visible, para el caso de que sea una acción rápida. Por ejemplo, puede ser una transferencia. Súper rápido avanzas. Pero el caso que sea como que una contratación, o un tipo de documento importante, que necesitas sí tú ver, y scrollearlo, hasta que recién te puedas ver el botón, creo que ahí es importante que el botón sí esté oculto, para que puedas seguir scrolleando, scrolleando, y puedas ver, para que también el usuario pueda visualizar realmente, todo lo que puede conllevar en esa decisión. Creo que ese es el factor de decisiones, cuál es más rápido y cuál realmente requiere la atención del usuario. Por ejemplo, si estás contratando o estás solicitando un préstamo, y solamente imagínate que estás en la batalla 320, y solo te dicen, ah, tienes mil soles, bueno, diez mil pesos argentinos aprobados, y el botón ahí nomás, pero a toda la parte de abajo, tengas toda la información de cómo te cuesta, y al final te vienes pagando, no sé, 20 mil. Y en ese botón ahí es como que le ocultas la información. Exactamente. Mejor que el botón, si es un tema que tiene que tener el usuario, tiene que tener conciencia de lo que está contratando, no hay problema que el teclado tape el botón, y que obliga al usuario a scrollearlo, así que es como que también lo obligas a que lo lea, y sea consciente de ese aspecto. Retomando el otro, de que si el botón esté arriba del teclado de manera automática, sea como que decisiones mucho más rápidas, como que transferir, no sé, 100 pesos de a tu amigo, o aquí en ese caso, 10 soles de aquí a mi papá o a mi hermana, por ejemplo. Claro. Sí, es que es un tema, yo no sé, yo en UX tengo poco tiempo, así que nada, estoy aprendiendo ese lado, ¿no? Por ejemplo, para darte mi lado de e-commerce, viste las páginas de los productos, digamos, no sé, entras a un mercado libre, te gustó una zapatilla, entras en la zapatilla, y después viene todo el lado que dice, de un lado, por ejemplo, puede decir el precio, y después abajo puede decir las especificaciones, las medidas, el material, yo qué sé, todo eso, ¿no? Y por ejemplo, al principio, cuando yo diseñaba eso, yo decía, bueno, listo, nada, perfecto, que son especificaciones generales, y después del otro lado son cosas, no sé, la etiqueta, yo qué sé, bueno, hagamos dos taps, cuando le das aquí aparece esto, y cuando le das acá aparece lo otro, y me comenzaron a decir, Cris, está bien, está buenísimo, se ve divino, se ve hermoso, el tema está en que estás ocultando una información, que no deberías ocultarla, porque aparte es súper sencilla la información, entonces lo que hay que buscar es la forma en que esto se muestra afuera, y bueno, en el caso de que llegues a ocultarla por algún motivo, justificarlo, porque no solamente si quieres por un lado de ocultarla, es que también estás haciendo que el usuario haga una acción más, ¿entiendes? tipo, ya el tipo leyó la talla, ya el tipo leyó que es de cuero, y después lo vas a hacer que vaya a otro lado a leer otra información, probablemente pierdas al usuario. Exactamente, es, concuerdo, tienes que ver la manera de que si, esa información es valiosa para también tomar, como te está comentando, tomar decisiones, en fin, también me ha pasado, me dijeron que también, qué bonito tu flujo, hermoso, pero hay cosas que debemos cambiar, así que. Sí, aparte vengo de marketing, o sea, mi cabeza todavía está seteada, esto acá, ah, bien, buenísimo, call to action, listo, terminé. Te comprendo perfectamente, a mí también pasa lo mismo, porque yo también vengo del, cuando estaba, yo trabajaba para el área de marketing, y cuando me cambié de empresa, la consultora donde soy ahorita, que soy ahí, estaba todavía chipeado con el tema de marketing, y cuando llegué a esos nuevos clientes, que para recalcar también fueron bancos, era como que romper ese esquema, para volver a diseñar de maneras óptimas, cuando ocultaron información, cuando ponieron una pantalla adicional, todo este tipo de escenario, tiene que ser bien pensado, porque inclusive, ¿qué pasa? Como te dijeron, como es información importante, hay que ver la manera de que, si el usuario necesita verlo, agregarse inclusive una pantalla, porque a veces dicen, no, tenemos que reducir pantallas, pero a veces no es necesario eso, a veces puede ser inclusive, aumentar una más, para solucionar ciertos escenarios, porque realmente lo requiere, y te lo digo el por qué, porque, no sé, fácil aumentar una pantalla más, podemos poner información muchísimo más clara, y digerible para el usuario, para que se conforme y contento, con lo que está haciendo, porque a veces el tema es de que, ah, no, tenemos que hacer menos, tenemos que hacer menos pantallas, menos pantallas, menos pantallas, porque creo que todo lo que quieren hacer en una sola pantalla, es casi imposible hacer eso. Sí, es casi imposible. Y no, sobre todo, por ejemplo, yo he aprendido que en e-commerce, cuando llegas a cosas que son pasos, que por lo general es el checkout, está buenísimo, repártelo en pasos, porque son muchas cosas, y en ese caso, hacer una pantalla como por sección, está, es increíble, va a funcionar mucho mejor, a que pongas un choclo de imagen gigante, y pongas un formulario infinito, en una sola pantalla. Exactamente, inclusive, yo también tuve la oportunidad de realizar un e-commerce, o sea, era un e-commerce impulsado por un banco. Ok, o sea, tú eres banca desde cero hasta, te quiere que te muera. Sí, qué puedo decir. No, buenísimo. Y este, algo interesante que pasó, fue de que, cuando estaba revisando esta página de e-commerce, había bastantes errores, más que todo por la versión mobile, y, había ciertos pasos, que en verdad eran como, por ejemplo, un checkout de un pasaje, tenías como que, ingresa tu, tu tarjeta, tus millas, pero era todo mezclado, no había un orden, una jerarquía visual, que, inclusive, yo también me puse como usuario, dije, wow, este es como que, quisiera como que saltarlo muy rápido, para poder comprar, y fácil, y estoy ignorando información importante. Claro. Y en ese, como que dije, bueno, voy a estructurar esto, pasó de dos pantallas, a cinco pantallas, cuando se lo presenté a mi jefe, me dijo, ¿por qué son cinco pantallas? Y fue como que, lo voy a explicar, lo estoy dividiendo en secciones, para que el usuario pueda saber, qué está haciendo, y, leyendo, porque, ese e-commerce, como está asociado con un banco, podía jalar información bancaria, sin necesidad de poner, tu número de tarjeta, o tu número de cuenta, o sea, te jalar, ya tenías afiliadas, y, es como que, no solamente estamos jugando, con la decisión del usuario, sino también estamos jugando, con el dinero del usuario, que tiene ese banco. Aparte, yo como usuario, claro, aparte, me lo contaste en 30 segundos, ¿no? Pero, yo diría, ya va, perdón, como esta gente, tiene ya mi data completa, acá, de mi cuenta bancaria, me puedo morir. Exactamente, y es como que, o sea, no son los datos, o sea, mejor dicho, no son como que, el número de cuenta, y el saldo, siendo tenés, solamente tenía, el número de la cuenta, ya ahí guardada, y almacenada. Claro. Y, y es como que, ¿por qué lo tiene? ¿Por qué pasó esto? Y es, explicarle todo esto, al usuario, que, por si acaso, esta página web, o como esa cosa, porque, tenía el mismo nombre, o sea, tenía el mismo nombre del banco, pero decía, bueno, era, banco e-commerce, por ejemplo, o banco tienda virtual. Claro. Algo así. O sea, tenía el mismo nombre, que el mismo banco, pero a veces la gente, como, ve que, es otro rubro, ya piensa que es otra marca. Claro. Exacto, y, ahí también es, una fase muy importante, y he tocado el tema de, a parte de UI, que también, se cuide, si vamos a tener varios sites, o sea, bajo el mismo nombre, cuidar la armonía, de los colores, la tipografía, las formas, los tamaños, todo, y eso, eso, eso me abre una gran, gran pregunta, tú trabajas, para algún, para, en un lugar específico, o sea, digamos, trabajas para aplicaciones nada más, trabajas para web, trabajas para todo, para Apple, para Android, o sea, cómo, cómo está dividido, ese tipo de cosas, allá generalmente. Bueno, eso lo cuento, de manera experiencia propia, más que todo, yo he trabajado, actualmente, donde yo me encuentro ahorita, del banco, que la consultora me ha asignado, si trabajamos, bajo el formato, para iOS, y Android. Ok. O sea, que web, web lo hace otra persona, otro equipo. Web lo hace también, otro equipo, y también, también tiene UX, o UI, a veces también, intervinimos nosotros, pero en el caso, en mi lado, yo sí, ahorita he enfocado, en lo que es, desarrollo de aplicativos móviles. Bien. Con otros bancos, discúlpeme. No, no, sí, dime. Con otros bancos, he trabajado ya sistemas híbridos, o sea, que es para todos lados. Claro, es que esa es mi pregunta, esa era como, la omnicanalidad, Tipo, cómo haces, y más aún, ahora que me dices, que son dos equipos distintos, los de web, y los de app, cómo hacen para, digamos, chicos, no sé, cuando este tipo de data se muestra, acá se muestra así, vamos a intentar que sea algo parecido por este lado, este, este proceso está establecido, de alguna manera. claro, el sistema de design system, o sea, un sistema de diseño, que todos los que, todos estén en un modelo bajo, los mismos botones, mismos formatos, todo, o sea, es, si, bueno, te he tenido la suerte de trabajar con, con, con los equipos que cuentan con un design system, bien armado, botones, inputs, text, tamaño de fuentes, que es como que. todo el diseño completo. todo el diseño completo, jalamos, 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 y hacemos wireframes, y eso podemos llevarlo a testear, porque es más real, inclusive, y el usuario como que, a veces puede tomarlo muy, muy sencillo. claro, si, no, yo te pregunto porque, sí, está buenísimo, tienes un design system, pero por ahí, establecen que, cuando hay un tipo de proceso, que Moal se muestra de esta forma, que por lo general va a ser un poco vertical, y lo pasas a web, que puede ser un poco más horizontal, quizás ya hay como un acuerdo entre ustedes dos, entre los dos equipos, o quizás no lo hay, simplemente ya saben cómo se trabaja, no sé, entre la experiencia. ¿Entiendes? Sí, entiendo perfectamente. Mucha, sí, me parece interesante. Desde ahí, te lancé, te lancé una curva. Sí. No, no te hagas problema, no te hagas problema, porque la realidad es que, nadie sabe todo, ¿entiendes? Yo tampoco sé nada, yo no sé todo, yo, como te digo, yo tengo en UX así, digamos, específico, menos de un año. Entonces, y la idea de este podcast es eso, pues, que cada quien vaya dejando lo que, de lo que sabe, de lo que domina, y lo que le apasiona. No, claro, o sea, obviamente, en mi caso, puedo también tener, o sea, puedo haber trabajado con varios bancos, pero tampoco eso me hace un experto, inclusive, mi equipo, donde yo estoy ahorita, me enseñan muchas más cosas, algo que yo, o sea, en cada cliente, o cada banco, o cada e-commerce, aprendes algo nuevo, y no solamente eso, sino también aprendes cada tipo de usuario nuevo que aparece ahí. Sí, claro, obvio. Y, te iba a preguntar, a ver si, si la gente que nos escucha por ahí también le da curiosidad, ¿qué estás usando de software en este momento? ¿Que hay algún particular que te guste, o que usen en la banca específicamente, o cómo se manejan? Bueno, depende, cada cliente, en ese caso, bueno, Sketch, es el, padre, de todo. Bueno, algunos utilizan Figma, otros Adobe XD, creo que depende también cómo trabajan, bueno, herramientas como Zepp, Marvel, InVision, o, bueno, parte de UI, la parte de FrameX, o, Príncipe, creo que se llama, cada uno tiene una manera para trabajar. En mi caso, yo comencé con Balsamic, o sea, una primera, y ahora, hago ya todo, cosas en Sketch, y algo que sí es interesante es, y algo que sí, como también como consejo, como diseñador, a todas las personas que me escuchen, es, que no es frascarse con un solo programa, o sea, le dicen, ah, pero Figma es un grabado, se me cae con Figma, o Sketch, es increíble, denle la oportunidad de aprender las cosas, porque eso, también suma mucho, a tu momento de que, a posulación en entrevista, o algo, te digas como que, ah, es versátil, aprendes otras cosas, qué paja que empiezas haciendo esas cosas, inclusive, como que, no va a costar mucho, el choque, cuando ingreses, a trabajar, y digas, ah, este, ah, solo acá, utilizan tal programa, y es como que, no me acostumbro al otro, sino, denle la oportunidad, de probar softwares, sí, aparte, por ejemplo, no sé, si quieren, si son diseñadores digitales, o gráficos, lo que sea, y quieren comenzar a meterse, por ahí, comienzan con Adobe XD, que, mi teoría, por ahí, de hecho, a ver si, si piensas igual, siento que Adobe tiene, de cierta manera, un buen lenguaje, porque, no importa el software de ellos que uses, más o menos se parecen, por ejemplo, yo nunca había editado audio, y ahora, estoy usando Audition, para editar los audios del podcast, y, nada, me busqué un par de tutoriales en YouTube, y ya estaba listo, porque ya yo sabía, cómo Adobe en general funcionaba, entonces, por ahí, Adobe XD, para que usas Photoshop, está buenísimo, como primer paso. Claro, inclusive, Adobe XD ha crecido, increíblemente, Adobe y Figma, se han crecido, o sea, bastante, sus librerías han aumentado, y todo lo demás. Sí, 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 y, a ver, tengo un montón de preguntas por acá, a ver, este, ¿cómo, hay alguna forma, de comunicar, en UX, y en banco además, mensajes negativos, y te pongo un ejemplo, por ejemplo, acá, cuando hace poco, hubo elecciones, ¿conoces Mercado Pago, ¿al Mercado Pago por allá? Sí, un Pago Efectivo, más o menos parecido. Bueno, Mercado Pago, acá te deja invertir, o sea, si tú metes dinero en la aplicación, y no la mueves, no la tocas, al final del mes, él te va a dar un retorno, que por lo general, te dicen, 48%, 45%, lo que sea, ¿no? Cuando hubo las elecciones, que nada, todo se fue, bien abajo, Mercado Pago, envía un mensaje, un email, no, mentira, notificación, y dice, primera vez que no tienes rendimientos, en tus inversiones, lo lamentamos mucho, esperemos que te recuperes después. Y yo dije, este mensaje está muy raro, cinco minutos después, todo Twitter inundado, de críticas a Mercado Pago, de qué mensaje, tan mierda, habían enviado, que cómo esto era posible, y yo digo, pero, es que ya va, es delicado, chicos, o sea, estamos hablando de dinero, estamos hablando de, en ese punto de política, entonces, yo no sé si, cómo lo manejas, si sabes algo de eso. Sí, aparte, muy interesante, hablar temas negativos, es, en mi caso, es explicarle, por qué está sucediendo esto, especialmente mucho más en banca, porque no solamente es tu dinero, es tu tarjeta, tu préstamo, tus inversiones, y de la nada, no puedes ver absolutamente nada, bueno, aquí hay diferentes tipos de estrategia, puede como que, haber el tema de, ser bastante específicos, o sea, como que, guardar ciertas cosas, y da como que un mensaje bastante soft, en tal caso, por ejemplo, si algo pasara en las inversiones, o no sé, un banco, cierre, o algo, debemos estar como que preparados, al momento de crear mensajes, y no ser tan duros, como que, uy, este, o mensajes tan técnicos, como que te digan, como que, quisieras ingresar, a tu aplicativo, de tu banca, y no puedes entrar, y te digan, el mantenimiento, error, número 450, no funcionamiento tal, error proxy tanto, es como que, ¿qué es esto? y es como que trabajarlo, los mensajes, y decir, uy, único, ha ocurrido algo, en ese momento, estamos trabajando, lo más arduo posible, para poder solucionar, ese problema, te pedimos, por favor, que ingreses en unos minutos, y si, en verdad, estás, como que, quisieras saber algo, última hora, por favor, comunícate, mediante nuestros canales, teléfono, o, vía la página web, algo así, buscar ese tipo de mensajes, que también pueden tranquilizar al usuario, o sea, el usuario, obviamente, va a estar un poco molesto, basado, o empinchado, como que, ah, no me interesa, me interesa un carajo, tu mensaje, pero como que le das, le das como que un mensaje, de que, hoy, estamos trabajando, o sea, en vez de demostrar todo un error, error en el sistema, error tanto, y, por, intentar, intentar en minutos, a diferencia de que, estamos trabajando, lo más pronto posible, ha ocurrido esto, o inclusive, algo que también podría, pasar, es de que, por ejemplo, quieras, pagar algo, y no tengas plata, o no tengas dinero, claro, y, este, como decirle al usuario, oye, no tienes plata, es como que, que delicado, ¿no? Exacto, es como que, en ese caso, es como que, por ejemplo, disculpa, es como que, oh no, salí suficiente en la cuenta, o decirle, exactamente, un mensaje como que, o por favor, selecciona otra cuenta, si tienes, para poder continuar con la operativa, claro, exacto, no decirle frente a tu cara, no tienes plata, como lo dicen los POS, salí suficiente, ok, ok, sí, es terrible, es terrible, aparte que, es medio indignante, si te toca enfrente de alguien, como que, uy, exacto, imagínate que estás saliendo con alguien, vas a pagar, y el POS te dice, sale suficiente, ok, bueno, perdón, este, no, sabes que me hiciste acordar, yo, bueno, yo no uso mucho Facebook, pero, eh, Facebook tiene algo que, yo digo, esta gente, se granó mi corazón, yo, bueno, como no uso mucho Facebook, eh, la contraseña, no la, no sé, no, no me la sé, yo qué sé, entonces, yo como que soy medio sistemático en mi cabeza, así que tengo un set de tres claves, ¿no? No sé si es muy seguro que diga esto en un podcast, creo que no, pero bueno, yo uso una clave, yo uso una clave, y, ¿qué mensaje crees que me dieron? Fue una clave errónea, ¿qué mensaje crees que me dieron? Vuelven a intentar, no, no, fue increíble, ingresaste una clave, de hace dos años, ingresa la actualizada, y yo como que, gracias Facebook, te amo, te amo, ¿por qué? Porque bueno, yo que soy medio loco de la cabeza, tengo un set de tres claves, así que ya sé que la número X la usé, y que no es esa, es la siguiente, entonces yo digo, la verdad que esta gente me acaba de resolver en dos segundos todo un problema, y digo, bueno, o sea, son como esos pequeños, no sé, son como unos datos de oro que digo, la verdad que cambia toda la experiencia. Claro, completamente, creo que también Google hace eso, pero Google creo que es con más números, como te dicen, a mí también me pasó algo parecido, cuando quise recuperar tu clave, me quedan, has utilizado tu clave de hace 327 días, increíble, ok, gracias, y también, igual que tú, yo tengo, en mi caso solamente tengo cinco claves seteadas en mi cabeza, y es como que, si no es A, B, C, D, si no es ninguna de esas, digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Claro, yo no sé, pero ese tipo de lenguaje, o sea, cómo decirle un error, de manera más empática, o sea, decirle que, uy, algo ha salido mal, en vez de decirle, intenta nuevamente, tu clave es errónea, y me sé, hay bastantes estudios, de cómo manejar los mensajes de error, inclusive el color rojo, o sea, poner un color rojo, bueno, ya que ya estoy tocando de Aria, y va, este, No, no importa, pero dentro de todo, no sé, siento que abarca el tema también, sí, abarca también, porque es como que, si le pones un rojo muy intenso, es como que, lo vas a como que, a poner en modo alerta, es como que, y como que se siente que, tu usuario ha cometido un error, exacto, sí, de hecho, cuando yo te hice la pregunta del error, como yo tengo en la mente un poco de marketing, lo que pensé fue, bueno, si pongo rojo, pongo poco rojo, exactamente, es como que, cómo trabajar eso, inclusive también, a veces me toca trabajar mensajes de error, tanto que son front, como back-end, y a veces, cuando te mandan los errores que son back-end, son full técnicos, y ahora, justo ahí, con el compañero de UX Writer, que trabajo, le digo, amigo, necesito que me ayudes, en mejorar estos literales, y dijo, ya está bien, te vamos a ayudar, es como que, es una chamba, inclusive, como más todavía, en bancos, imagínate, se te cae, se te cae tu banco, y es como que, ¿cómo, cómo, cómo puedes hacerlo? Sí, no, no, terrible, este, no, te lo juro que, yo con la banca, bueno, todos mis amigos saben que yo detesto los bancos, pero, no, no por nada, o sea, no, no por nada, no sé, de biología, sino que, no me gusta, o sea, tengo una experiencia terrible siempre, de hecho, te cuento un poco, mis, 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 tres tipos de claves, vienen, por los bancos, ¿por qué? porque, no sé si todavía lo hacen, pero, antes, era muy común que tenías tres intentos, o te bloqueaban la cuenta, de todo, no importaba, Facebook, lo que sea, y dije, ah, son tres intentos de claves, perfecto, tendré tres claves, ¿por qué? porque, no importa lo que ponga, así sea el último intento, eventualmente estará bien, ¿entiendes? Claro. entonces, esa fue mi manera de lidiar con, con esa parte de los passwords, este, yo te hago una, una pregunta, este, ayer, justamente estaba viendo, no sé si has visto Netflix, el, el, ah, el programa este que se llama Abstract, ¿sí? muy bueno documental, muy bueno, ¿viste, has visto la segunda temporada, ¿no lo has visto? Todavía no he visto la segunda temporada, bueno, tienes que verte, tienes que verte ya, o sea, cuando colguemos, cuando colguemos abajo y ves esto, ve el capítulo de Instagram, porque me parece súper interesante, ver cómo ellos, rediseñaron toda la aplicación, todo el logo, y no solamente lo hicieron de una parte de marketing, sino que lo hicieron desde la parte de usabilidad, y, y fue increíble, y me hizo pensar un poco, yo dije, uff, menos el que he visto antes del podcast, porque, eh, una decisión que toma el, el head de UX de ellos, es que, todos, eh, los diseños que ellos hagan, los prueban siempre en high fidelity, nunca los prueban en otra, en otra forma, porque, la teoría del tipo es, si yo puedo probarlo lo más real posible, ¿por qué lo probaría menos real posible? Entonces, en, en banca, ¿cómo manejas eso? O sea, ¿eso también es así, o, o no sé, cómo son los pasos, más o menos? Bueno, para probar algo, más que todo vamos a, al terreno, vamos a la calle, hablar con usuarios, o, eh, más que todo es que, ellos son como que los usuarios principales, o sea, aclaran, o sea, si va tu pregunta por ahí, en mi caso, por ejemplo, haces un diseño, ¿y qué haces? Primero lo imprimes, ah, bocetito, o sea, ¿qué tantas, qué tantas iteraciones hacen? Ah, en mi caso, o en el caso, estamos en el grupo, papel y lápiz, básico, ya comenzamos de ahí, lo básico, eso sí, eh, tip, chicos, no necesitan como que tener el último programa de Wild Friends en la, váyanse del papel y lápiz, no hay mejor forma de construir y destruir con el papel y lápiz, armamos un bosquejo en papel, primero probamos con la gente el entorno del área, con otras, con otras personas, y vemos de que, ¿qué le parece? ¿le parece bien? ¿le parece mal? Y comenzamos a sumar apuntes ahí, borrar, volver a armarlo, y ya como tenemos algo más cuajado, más centrado, ya lo pasamos a una pantalla, en el caso de la sketch, armamos el Wild Friend, lo pasamos a Marvel, o a InVision, dependiendo de cuál trabajes, y a veces llamamos, a clientes, y decimos, señor, ¿sabes que tienen unos minutos para hacernos ustedes? Algunos dicen, sí, otros dicen, no, vamos a lo que podemos coleccionar, y le mostramos, así, y ellos nos dicen, ah, me parece genial, hay que cambiar esto, y siempre con el tema, cuando vamos a especial con usuarios afuera, es, ¿por qué está en grises? ¿por qué está en negro? Es como les digo, es un prototipo, no se preocupe, y es como que, las cosas que te dicen a veces los usuarios son tan locas, o sea, son como que, ¿por qué no pensé en esto? ¿por qué? ¿por qué es? ¿qué pasó? y te dicen cosas muy, muy, muy importantes, y especialmente, en ese caso de la banca, es como que, wow, qué chévere tu feedback, muchas gracias, en verdad, no lo habíamos considerado, pero, muy valioso, y inclusive, ¿crees que te podemos contactar en un futuro, para poder hablar ese tema? Claro. Y dicen, claro, no hay problema, me encantaría seguir participando, en verdad, algunos te dicen, wow, ya lo quiero probar, ya lo quiero que esté en vida, porque hay algo que, y esto sí rescato algo de Google, que dijo en una charla, una cosa es lo que te dice el usuario, y otra cosa es cómo se comporta el usuario, cuando lo tenga realmente en las manos, y a veces, cuando hacemos entrevistas, bueno, en el caso de user testing, vemos que el usuario, como que, nos dice palabras, ah, sí, me parece genial, pero en el momento de ver sus facciones, sus manos, su mirada, sus expresiones, puede ser totalmente lo contrario, es como que, bueno, en este caso, como es audio, no puedes verlo, como que dices, ah, ya, qué genial, pero en su cara, ves como que está haciendo un fuño, o está como que, mirándolo raro, es como, ahí es el comportamiento, y a veces pasa de que, cuando termina la entrevista, decimos, bueno, pasó, vimos que, en tal pantalla, hiciste esto, o sea, nos comentaste, o sea, ni siquiera, o sea, no atacándolo, sino, vimos que, como que, te causó un poco de confusión, qué pasó, lo ves todo bien, me dijo, ah, no, sí, justo recordé, que aquí pasó algo, que me confundí un poquito, ah, ya, muchísimas gracias, digamos que así, inclusive, para los user testing, es como que, bueno, que vaya el UXer, porque es el que creó el flujo, claro, y bueno, la persona que el user test, y que entre ambos se apoyen, uno que es observador, y uno que es tome puntas, bueno, que lleve la entrevista a cabo, y así, o sea, y después, tomás ese testing, y después, ¿cuál sería el siguiente paso? Hacer el debriefing, bajar esa información, cuantificarla, cuál, y luego hablar con el equipo, mira, se consiguió esto, con ese tal usuario, y poner el, en mi caso, de donde estoy trabajando, se imprimen todas las pantallas, ok, todas las pantallas que se están mandando a hacer testings, y ahí vamos con una composites, como que viendo, todos los comentarios, y los puntos de dolor que ha tenido el usuario, con estos nuevos flujos, y también así evolucionar, y también otra cosa es importante saber, cuándo, como decir, bueno, esta pantalla ya como que maduró bastante, y quizás se queda tal como está, pasemos a la siguiente, así, porque también es tomar decisiones, y, porque a veces, siempre van a ir usuarios que digan, ah, quiero cambiar esto, quiero cambiar el otro, ah, no, no entendí esto, pero si tenemos 8 o 10, que han entendido esto bien, quedamos con esa pantalla, así. en algún punto tienes que comprometerte, y seguir adelante, porque si no, no sale nunca nada. Sí, exactamente, si no, no sale nada. Y, nada, yo te sigo preguntando, porque me da curiosidad, después que hacen esta parte, del debriefing, y, y ven todo esto, llegas a un punto, donde nada, rediseñas, rediseñas, hasta que lo logras, y vuelves a hacer otra vez una entrevista como usuarios, ¿o no? Exactamente, se tiene que probar, no podemos como que, asumir de que, ah, le va a quedar bien, tenemos que preguntar, y, eso es también algo que a veces, como diseñadores, o UXer, o UI, salir a la calle, preguntar, eh, quedar un poco de empatía al usuario, y escucharlo, eh, puede como que ser como que, wow, muy enriquecedor, enriquecedor para ti, claro, porque cuando vuelvas a diseñar, ya es como que, no solamente lo vas a diseñar a tu criterio, a tus conocimientos, sino también vas a tratar de proteger al usuario, como estamos hablando en el inicio, y especialmente el tema de bancas, que tienes que ser como que, bastante delicado, y en general también en todo, pero en todo, cualquier tipo de página web, que tenga que ver, con transacciones financieras. Sí, sí, obviamente, donde hay dinero, hay que ser un poco más delicado, aparte que me imagino que, que lanzar versiones beta, o cosas así en la banca, no está muy bueno, ¿no? Ah, depende también del alcance que se quiera dar, ¿verdad? De ahí depende cada área de, las ediciones esas ya, ya son, inclusive superiores, o sea, lo más recomendable es que si vas a salir con algo, salga completo, casi un 80%, pero si vas a hacer un beta, hay que pensarlo bien, ¿a quién le vas? Si vas a hacer solamente un grupo cerrado, un grupo abierto, y así. Claro, no, o sea, yo te pregunto esto todo, o sea, aparte de mi curiosidad, es porque, lo que me he fijado es, que en Latinoamérica, o por lo menos eso creo yo, por ejemplo, acá en Argentina las charlas son increíbles, los eventos son increíbles, te hacen unos procesos, a veces hacen incluso actividades, todo, buenísimo, y llegas a una de esas empresas, y no hacen ni la mitad de lo que dicen, y entonces, yo me pregunto, ojo, o sea, no es que esté mal, o sea, por ahí la empresa sabe que tiene que hacer todo esto, y está transitando hacia eso, pero, mi teoría es que, bueno, porque tengo amigos que trabajan en Estados Unidos, y me dicen, no, Cristóbal, o sea, aquí se hace todo, todo, y esto es, como que cada persona hace un cargo, y, y, y como que eso, a mí, personalmente me frustra un poco, porque digo, se podrían sacar cosas mejores, solamente que no, no están los recursos para hacerse, y no, no sabía si eso en Perú era así, o cómo. En verdad, también pasa lo mismo, no, no sientas, me identifico completamente contigo, este, me ha pasado, sí, me ha pasado, es como que, como tú puedes aportar, para que pueda mejorar, porque, recuerda, como estamos hablando también, antes, no depende, o sea, nos podemos convenir, ideas muy, muy bajas, muy chévere, voladas, pero a veces todavía es cambiar el mindset de varias áreas, porque no es solamente, como el área de diseño, el área de UX, vaya a sacar esta, por ejemplo, Mercado Libro, Mercado Pagos, que son en una página web, que son de la ser encargada, por el team de UX, porque puede salir un megaproducto, así, guau, qué paja, pero hay que ver también, si las otras áreas, cómo se involucran en ese proyecto, y ahí es como que, y ahí es donde viene, como que te dicen, no, sabes qué, esto no se puede sacar, porque no contamos con este servicio, y este servicio no es mucho tiempo, y eso, como que hacerlo, y eso como que también puede ser un tema, de que algunas personas les pueden como que, como bajarle un poquito el ritmo, como que, de pasar súper entusiasmado, como que, pero qué le voy a hacer, si no se va a sacar, no tómalo así, sino, ver de que, realmente lo que estás proponiendo, sacarlo, o sea, inclusive eso, si tú le cuentas eso a un P.O., y, bueno, P.O., este, te dice, me parece genial tu idea, hay que sacarlo, pero no vas a poderlo sacar ahorita, si no vas a poderlo sacar más adelante, ok, bacán, te lo guardo para más adelante, y te creo una propuesta ahorita, para, para lo que el alcance realmente requiera, claro, exacto, sí, 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 yo, bueno, yo me frustro un poco, pero estoy aprendiendo a que, a veces los límites, las limitaciones, ayudan a, a sacar cosas buenísimas, claro, y es un reto gigante, porque es, tienes que diseñar acorde también, a lo que tienes a la mano, y si todavía hay tiempos cortos, como que ya, ahora, ¿qué hay? ¿qué es jalo? ¿qué es saco? Y luego, va a venir el siguiente, una, una segunda versión, una tercera versión, una corta versión, y ahí puedes como que, poner como que tu meta, o tu diseño perfecto para el usuario, y llegar a ese punto, inclusive, puede cambiar ese, ese diseño principal, que tengas en tu cabeza, porque vas aprendiendo más cosas, y es como que digo, ya, o sea, pero mi diseño que estaba pensando, ahorita puede mejorar, porque, se puede crear eso, y se puede hacer más cosas, puedo hacerlo mucho más interactivo, más, mucho más ágil, mucho más rápido, así, va cambiando. Sí, va cambiando, los evolutivos son importantes, chicos. Nada, te lo juro que, me encantó hablar contigo, pero, antes de cerrar, tienes algo, que le puedas compartir a la gente, no necesariamente tiene, que ser editable, ni nada por el estilo, pero digo, por ahí te gusta, un speaker, por ahí te gusta, una cuenta de Instagram, sigues algún podcast en especial, inglés, español, ruso, o lo que sea, este, te gusta investigar en algún lado, no sé, algún tip que le quieras dar a la gente. Sí, bueno, más que todo, leer, en el Ilsen, ciertos, bueno, los voy por orden, de manera digital, página web, Medium, hay un montón de información, bueno, NN Nielsen, que es, bueno, el grupo también más grande, consultoría digital, Instagram, ahí tengo un montón de seguidores, para seguir, hay, en ese caso, tengo, sigo, a la comunidad de, despegar UX, que es bastante interesante, todo lo que sacan ellos, Nubank, también, déjame, también, despegar UX, es de, es de despegar la página de despegar, sí, es de despegar, o sea, tiene toda una línea, una línea gráfica, demasiado genial, en verdad, ah, bueno, entonces, es como, Mercado Libre, tiene Mercado Libre UX, en Instagram, también, ajá, sí, te cuento todo, también, bueno, sigo la página de Sketch, porque a veces también sacan, eh, novedades, y esas novedades, como que son animaciones, bueno, aquí en Perú tenemos, ah, bueno, uno de ellos, que es Cristian Vizcarra, que es, eh, un influyente bastante del tema UX, sigo páginas de Figma, también sigo Rocío Sotomayor, que también es una UI peruana, ah, en verdad, eh, y de ahí, libros, ah, bueno, leí el libro de Design Sprint, de Google, sí, también el diseño de sobre todas las cosas, creo que en inglés se llama algo como, ah, yo tengo ese, es el que tiene como una jarra roja, exactamente, The Design of Everyday, con Norman, Norman Dorr, exactamente, o sea, The Design of Everyday, Everyday Think, y bueno, el libro básico de, también, la Biblia, el UX, de, no, no me vas a pensar, ajá, sí, ah, y bueno, eh, bueno, no tengo muchos youtubers, pero sí, más que todo me baso en libros, en libros, en artículos que puedo encontrar por internet, en verdad, poner UX Banking, UX Commerce, ah, en Google, hay tanta información, hay mucha información, y inspiraciones, bueno, Dribbler, Behance, sí, que en verdad, cada uno podría actualizarse, de manera, personal, ¿verdad? hay herramientas, hay páginas, hay libros, hay un montón de cosas, hay, ah, sí, los libros de O'Reilly, también, bueno, en ese caso, yo los estoy leyendo de O'Reilly, perdón, que yo estoy siguiendo con el aplicativo, también tiene libros de UX de O'Reilly, ah, y bueno, no solamente aprender un poco de, de UX, también aprender un poco de service, un poco de customer experience, ah, y van a ver que ese tipo de corrientes va a alimentar bastante, y va a, sí, abrirle más el mundo de UX, de que, del UX pasar de plataformas digitales, a pasar ya a atender personas de manera física, como sea, el customer experience, otro mundo, es otro mundo completamente distinto, sí, sí, pero el tema es que tienes el UX, el experience dentro, o el ADN, el UX es como que, te va a ayudar bastante, sí, y, y no, este, yo te lo juro, yo hago esto porque, no sé si te pasa lo mismo, pero veo que hay demasiada información en inglés, y, de muy buena calidad, con muy buenos datos, lo que sea, obviamente datos que son, de la población de Estados Unidos, o la población de otro país, y siento que hace falta muchísima información en español, no porque no la haya, porque sí la hay, pero hace falta, más, todavía, y por eso, nada, por eso te invito a ti, a que hables de estas cosas, y por ahí me metí en preguntas demasiado densas, pero, pero nada, esa es la idea, esa es la idea, que se vaya generando como la curiosidad, y que la gente vaya hablando. Ah, sí, de todas maneras, bueno, sí, concuerdo contigo ahorita, información solamente está en inglés, a podcast, también sigo, hay un podcast en Spotify, que pone UX, 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 creo que te da, UX, yo sigo uno que se llama, ah, eh, Honest, Honest Design, aquí está, en algún momento, por favor, sí, tranqui, mientras busca, yo le comento a la gente, yo, por ejemplo, escucho Design Recharge, no me acuerdo ahora el nombre, de la chica que lo hace, obviamente escucho The Future, con Chris Doe, no sé si lo conoces, y, a ver, en verdad, escucho como cinco más, pero, no me acuerdo, debería compartirlo realmente en Instagram, no me acuerdo, a ver, yo estaba justo, UX Radio, escucho también, Sala UX, es de nuevo, UX Pills, eh, sí, hay bastante, hay bastante información, en verdad, bien, viste que cuando te pregunté, cuando te contacté, hay que, dime cosas, dame recursos, y tú, no, pero no tengo recursos, viste, teníamos un montón de recursos, es verdad, sí, es que, a veces, el día a día, cosas que ya, yo le había leído, es como que, a veces me siento como, no sé qué otros recursos, te puedo decir, y a veces me olvido, de que, es donde quiera sacar información antes, claro, y nada, este, para cerrar, bueno, perdón, ¿te ibas a decir algo más? No, nada más, este, para cerrar, obviamente, a Gio lo pueden contactar por LinkedIn, eh, le piden conexión, por ahí el mensaje de LinkedIn, lo, úsenlo una vez en su vida, y dicen, hola, vengo del podcast de Cris, este, vengo de UXPS, esto no se lo pregunte a él, pues, yo me tomo la libertad de decir esto, y no sé si quieres dejar alguna red social, o no, bueno, bueno, sigo, bueno, tengo mi VH, que es Giorgio Hugo, bueno, Instagram, Instagram, no tengo todo personal, y Twitter, VH o LinkedIn, en verdad, muchísimas gracias, por esta oportunidad, en verdad, es mi primer podcast, y, no sé, en verdad, aquí en Perú, igual, cuando te quedas, tenemos, somos Latinoamérica, así que cualquier persona, podemos como mantener una comodidad de UXPS, todo de la TAM, sería baja, y, bueno, bravazo, en verdad, me pareció una experiencia muy, muy increíble, y cuando querés venir a Perú, me aviso nada más. Y bueno, y si a ti se te ocurre, otro tema interesante, porque, si te ocurrió de repente, me avisas y hacemos otro. Vale, vale, sería bueno eso. Buenísimo. 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 ¡Suscríbete al canal!